No sé qué decirte en el canal, primero disculpas, disculpas porque se me hizo un poquitín tarde Le saqué la chapa. ¿Para qué? Porque la fotobusta acá está rompehuevos, esta es la chapa que no existe en el reempadronar Me pararon varias veces, la caminera, ¿qué cosa? Rompehuevos, pocas cosas más rompehuevos que la caminera cordobesa Sí, hace su tabaco, está muy bien, pero después de Mabel, que me ponía los huevos como dos garrafas Y dos mosquitos en verano, pocas cosas más rompehuevos, así que dejé la chapa, le saqué la chapa para evitar la fotobusta Y saqué el estéreo, porque también acá hay malos amigas de los ajeno Este es el estéreo, pero vos sabés que estamos en la época del MP3, en la época de los... Este no es el MP3 Es básico, es básico Perdón, pero tiene, para meter un pendrive, tiene con música? No, no No, esto lo que va es casete Y tenés una variedad de casetes, ¿no? Sí, todo grabado en un doble casetera Mira, yo me hago unos enganchados, a la ronda de 90 de cromo níquel Y le voy sacudiendo los temas, me hago todo un especial de enganchados ¿Pero tenés, bueno? ¿Qué ponés ahí? Por supuesto, tengo una cajita que va acá al lado Y ahí vos sacás todo Y acá, ahora está con frato simones, porque me gusta, pero aparte me morfó la cinta y no la puedo sacar Así que lo pico para el otro, para el otro, para el otro ¿Y qué haces cuando te comas la cinta y como la arreglas? No, la cagada es que el color rebobina, entonces esto tengo que sacar y laburar con... ¿Con la lapicera? El problema es que yo te pinto esta situación, rota Cien, ciento veinte De temperatura, ¿no? De temperatura Yo vivo a noventa, más o menos ¿Cuánto te gasta más o menos el mil quinientos dos? Me da... Con un litro me da... Dieciséis kilómetros de aceite, un litro de aceite Fuma, fuma, vamos a hablar Y yo le pongo el repasador, yo vengo trabajando con todos tan, tan, tan a la que está Pero cuesta una gracia, pará ¡Hoy está descendido, aprovéchenlo! Pero el repasador no lo viste atrás No, y yo no voy atrás, ¿qué mejor pasa? Yo voy adelante Tengo dos repasadores que... Le chafé a Olga, vale, dos repasadores ¿Para qué? Para uno en la ventanilla de acá, que tiene un motivo de una pava con un mata Sí Y acá tengo, no recuerdo bien qué Un pollo, un pollo golpeante De este lado El tema es que, viste, que vos repasador, no lo podés agarrar muy finito Le dejás un saliente Sí Que es el que empieza a rifear Te ensordés, ¿eh? Entre Franco y Simone, que tiene ruido de fritura El repasador pegando acá Los dos ventiletes, que vengo regulando en temperatura Con los dos ventiletes, es otra Pará, pará, pará Es un buque de factoría coreano, o sea El filón no caiga Pará, pará, bueno Vos vas regulando Yo pensé, con todo cariño te lo digo Yo pensé que ya habías entrado el mundo de la digitalización del auto ¿Vos empleás el auto con los ventiletes? Yo primero Que yo tengo Trabá los dos repasadores ¿Voy te vas a elaborar? Veo Los dos repasadores traban Y los tengo trabados Yo tengo las cremalleras muy cargadas De la... De la Maribel Que levanta vidrio Con dos destornilladores los tengo clavados Uno rojo y uno verde ¿Pilz o los otros? Eh, nunca Pilz Siempre junto a la cara Porque te caga el burrete Es más gordo Pero el peor toque lo hizo en Rosario Lo hizo Entonces le clavaron Entonces no puedo bajar el vídeo Lo laburó con ventiletes Con un regulador Que el ventilante te frena Me doy cuenta que con venta consumo Y el colchón así no se ir El colchón lo que pasa es que cuando levanta la trompa así frena Bajo 75 kilómetros Y de pronto Cuando se me pega el parabrisas Sale disparado Parece que prendió el turbo Pero no veo Pego una mirada y digo Voy, ¿eh? Vamos, colchón Antes de presentar a un amigo y arrancar Tenemos una noche increíblemente Te vamos a homenajear Te pregunto En realidad te veo Y estás Yo te quiero felicitar Porque físicamente Vete un poquito ahí adelante Diferencia física de cuántos kilos Mirá Más o menos físicamente ¿Cuánto estás? Comparado cuando Cuando amara El día que dejaste de jugar al fútbol Ah, hoy ¿Cuántos kilos tenés diferenciada? Quiré haber No menos de 19 kilos Bien Te voy a hacer una cosa Ahora no la vas a ver a Ruggeri Te voy a hacer una cosa Te felicito Se ve que genéticamente Tenés una disposición Para distribuirlos muy bien Porque de verdad Yo conozco un montón de jugadores de fútbol Que se retiran Y tienen 3, 4, 5 kilos de más Y vos con 19 kilos de más No se... No, no, no Yo perdí 19 kilos Yo estaba 19 kilos de arriba Estaba muy robusto Muy rollizo Muy firme en mi sector No me movimos Pero ahí ¿Y cómo jugabas con 19 kilos de más? Casi parado La experiencia Lo oficio Lo oficio Lo oficio a la mano Lo cortás ¡PAC! Apenas sales Lo cortás Y Le tirás el caliente encima Y lo boqueás Lo boqueás Y a tu mujer Que bien la que está tu mujer ¿Eh? Lo vas chinaneando Lo vas chicaneando El otro día te escuché decir una muy buena El fútbol es el único deporte En donde los... Un empleado público De 50 años Le grita fracasado Un millonario de 25 años Es 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 un millonario de 25 años Que te han gritado Las cosas te han gritado No, ya vamos a hablar A vos te han gritado Pero así a vuelo de pájaro Tres o cuatro cosas Violenta Porque hemos resistido Hoy mirá el cariño Entraste Y te aman Te aplaudían No sabemos por qué Te corearon Muchos no me han visto jugar ¿A vos te molestaban Le han gritado a la gente? ¿Qué te han gritado? No, a mí Yo no me caracterizo Por disfrutar El aspecto La verdad que soy reacio Soy un tipo La timidez que yo mostré No me gusta Estoy más acostumbrado a la agresión A la agresión Sí, a mí se me decían Eh, ídolo Yo no llano Eh, ¿qué pasa? ¿A quién le habla? Yo estoy más parado En rompehuesos Asesinos Antifútbol ¿Te han puteado mucho? Las tribunas Me decían huevos fritos La primera patada Al hígado Eh, un día que yo no entré Porque el técnico no me puso Y me fui Un señor de Vitalicio Dijo Si así juegan los titulares Lo que deben ser ustedes Hijo de puta El suplente Eh, vomita el fitito Hijo de puta Vomita el fitito Vomita el fitito Tenés menos luces Que el auto Los pica piedras ¿Qué más? Eh, hacé de cuenta Que estás en Esperanto Y encárate a alguien Con a los órganos muertos